¡Hola, amiguito! Bienvenido al juego de memoria del falsete. Para jugar este juego, tienes que mantener los ojos en estas puertas de granero, ya que mis amigos y yo de la Granja Paraíso saldremos a hacer un falsete para ti uno a la vez. Ahora recuerda, pon mucha atención, porque cuando terminemos tendrás que recordar y repetir el orden en el que apareciste. ¡Hacer falsete! ¿A quién se le ocurrió? Solo tienes que usar las flechas de tu control remoto para elegir y seleccionar cada puerta en el orden correcto. Si quieres ver y escuchar los falsetes de nuevo, solo oprime el botón de repetir aquí. Y si quieres escuchar estas instrucciones de nuevo, oprime el botón de ayuda aquí abajo. Ahora, si necesitas detener el juego en cualquier momento, solo oprime el botón de salida aquí. ¡Uh, uh, uh! ¡Y esta es la mejor parte! Si terminas el juego completo y lo haces correctamente, tendrás oportunidad de reproducir la ronda extra especial. ¡Muy bien! ¡Jugamos en sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y un leri, leri, yu-hu! ¡Ahora es tu turno! ¡Este es muy fácil! ¡Así se hace! ¡Ahora añadimos otra criatura! ¡Listos! ¡Empieza! ¡Y un leri, leri, yu-hu! ¡Ay, no! ¡Repite la secuencia de puertas en el mismo orden que las viste! ¡Vaya, vaya! ¡Eres muy bueno! ¡Pero aquí viene otro! ¡Pero aquí viene otro! ¡Recuerda! ¡Pon atención! ¡Listos! ¡Juega! ¡Y un leri, 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 yu-hu! ¡Yau-ru-lu-ru-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu. Sé que escuché tres voces esa vez, pero la pregunta es, ¿cuáles tres? ¡Ah, excelente! Ahora prepárate porque se pondrá más difícil. ¡Suerte! ¿Viste eso? Creo que Audrey estaba ahí en alguna parte. ¡Bien! ¡Ahora es tu turno! ¡Bien por ti! ¡Estupendo! ¡Pero mantén abiertos los ojos! ¡Aquí vamos! ¡No te pongas nervioso si esto te parece más confuso! ¡Tú sabes lo que tienes que hacer! ¡Así que continúa! ¡Lo lograste! Ahora prepárate porque en la siguiente ronda tendrá otro animal. ¡Y va a empezar ahora mismo! ¡Fiu! ¡Cuántas puertas se abrieron esta vez! ¡Espero que hayas puesto atención! ¡Ánimo! ¡Inténtalo! ¡Bien hecho! ¡Falta solo uno! ¡Listo! ¡Adelante! ¡Aメdy no! ¡Suscríbete al Discord! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero Señor, serle Ah, qué delicia. Bueno, todos estábamos en ese. ¿Recuerdas el orden en que aparecimos? Entonces, ahora es tu turno. Veamos si de verdad te acuerdas. ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Tienes todos correctos! ¡Tu memoria es tan grande como el oeste es salvaje! Ahora, si crees que estás listo, oprime el botón ronda extra para un desafío de memoria de falsete que es aún más difícil que los otros. O puedes oprimir el círculo con la X para regresar a falsetemanía. Ah, estás listo para más falsetes, ¿verdad? Bueno, pues así es como funciona la ronda extra. Esta vez podemos abrir nuestra puerta y hacer un falsete más de una vez si queremos. ¡Así! ¿Observaste? ¿Notaste que Audrey abrió su puerta más de una vez? Así que igual que antes, tienes que recordar... ¡Ah! ¡Qué delicia! ¡Sí! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Tienes dos oportunidades más. Así que observa y escucha. ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Listo! ¡Adelante! ¡Oh, no! ¡Estuviste muy cerca esta vez! ¡No te desalientes! ¡Puedes intentarlo la próxima vez! ¡Gracias por jugar y regresa a visitarnos cuando quieras! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!